buenas este vídeo es para el mausoleo de los sabios modo élite 50 y pido un día descone de 9.986 en el caso de la unión se encuentra al sur oeste de campana dentro del ancien coliseum si es de irón se encuentra más o menos aquí no era tenemos la universidad de carta y habría que ir por este camino y por aquí para acá no por ahí su vuelo sería éste la universidad el campamento de excavación de la universitaria o algo así y por aquí se llegaría esa sería la entrada de irón si es de la unión no es la entrada está en campana en el ancien coliseo vale esta es la entrada como es todo como parece central desde aquí afuera que la parte de atrás por debajo de la montaña es un sitio muy raro la primera vez que vengo hablamos con este hombre y para adentro vale este es el mapa de la estancia es igual que el de hielo un poquito más difícil vamos a esperar a los compañeros empezamos claro tú como no estás jodida jajaja no pregunte lo que pregunta vamos a la compañía de fondo pero es de la parte de los que sólo me contesta que no está intenta no decir muchas cosas que estáis en directo a ver si se controla un poquito y esto viene a ser más bien igual que la entrada del principio los bichos son más duros obviamente el ojo sigue siendo el mismo que congela y tal y esto es simplemente la zona un pasillo de paso no hay voces ni nada interesante los bichos un pelín más durillos y ya está recordáis el fantasma y está como el ahorcado que daba las llaves para las estancias pues ahí tenemos al alma agonizante es una un fantasma ahorcado y como veis son bastante más durillo de una instancia que se hacía en modo solo a una parte de todo full 50 y cuesta cuesta vale, ha costado de la sala eh al siguiente pasillo aquí se ve los bichos un poquito más gorditos que los que la duña en principal de nivel 12 me parece que era eh 12 o 20 no recuerdo un poquito de caña eso en el toco que casi se muere un poco pero solo un poco vaya mi refriado ahí el alma ha desaparecido no ha hecho nada más o menos igual que la más soledad lo sabe a nivel chiquitito otro siker más fuerte Esa doña dice que de especial tiene que usar armas amarillas temporales puede ser de tres días o algo así no sé no recuerdo exactamente el tiempo y de especial cae un casco legendario amarillo 50 que ahora mismo no hace ser porque no existe el resto de ser pero aquí es donde cae ya se puede ir consiguiendo por lo menos el casco y gran directo directo otro sí que si salís todos hola madre mía aprovechando Está costando despejar el pasito Son duros, ¿cuánto tienen de vida? 160.000 Pues sí, que son duros Ahí está el mismo boss que en la otra ¿Aquí qué hay? En la de nivel bajito había un boss Aquí no lo sé El mismo, ahí está Pues nada, nos acercamos al primer boss Antes lo mismo fueron él Para antes de pegarle, para cortar el vídeo y engancharlo de nuevo Más que nada lo voy a hacer por si hay fakes O sea, nos matan muchas veces Pues meter solamente la parte buena y ya está Porque se ve No vamos a meter las 14 horas que hacemos aquí Sí, sí, que déjelo guay Si eso deja solo el final Bueno, matamos este Y listo Buenas Vale, cuando queráis Primer boss de El mausoleo de los sabios Modo élite Mi cuenta A ver si salimos vivos No lo tiréis Hacéis muy bien Sí Lo hacemos la apuesta y todo Este solía sacar minions Y hacer frontales guapos Madre mía, que hostia me ha pegado ¿Qué ha pasado? Son mentiras, pero que no lo tiran Es que hace algo, un tipo de golpe frontal Tener cuidado Vampiros Uy, murciélagos Qué bien Qué divertido Sí Deja a ver Qué monos ¿No has ido el boss? Uy ¿Y os sabía la mecánica o no? Vaya Esto no me lo esperaba ¿Estás nueva? Sí, sí Qué divertido Me ha gustado mucho Me encanta la mecánica de este bicho ¿Dónde sale el murciélago? Aquí, aquí ¿Dónde sale el murciélago? Sí, sí Está muy chula Perfíos Está perfíos O sea, minions y áreas de fuego De suelo que son No sé, de pisa Y bolitas Por lo que veo ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me haces? Me ha tirado ahí un 2 muy salgado Me tira con esas bolitas Sí, he usado el doke Que yo me la he quitado con doke Ahora es de solo Qué susto A ver, no quitan en exceso Pero sí te hacen daño constante Vale, ¿y después vais a hacer algo Después de esto o no? Vamos a ver Yo me apunto Si hay hueco Uy No, esto se lo ha dormido, digo yo 2-2 Hola, lo que me quería hacer Me quería empanar ahí Tú y Doco irías ahí a dormir, digo yo, ¿no? Me quería trinchar con pinchos Madre mía ¿Vas con Doco? ¿Y a dónde? Y ya está Se está ganando con Doco ¿Y tú qué estás haciendo? Bueno, de momento vamos bien Así que seguramente que esa toma se queda como la toma correcta del bosque Primera y única toma Está mucho en este momento Me encanta No, obviamente pasa a otra parte Me encanta los murciélagos pequeños Que son los que son las aves Yo tengo el... Todo lo que es el equipo muy bajo De hecho me voy a centrar en estos días Y con los peques a conseguir el equipo O sea, las piezas para hacer el equipo grande Qué bonito Me encanta este bosque Está muy bien hecho Un vampiro dado ahí A la antigua de Sancia Echando sus murciélagos Sus escupitajos O sea, que me pincha Uy Ah, que somos 10 Qué pena Ay, Dios mío Qué pena Seguro ha estado pago Una pata a la Raycon secundarios O con primario Para estar a la Raycon Ahora a las 11 de la noche ¿Qué es esto? Uy, manda una Hombre de poca fe Bueno, pues esperar Oye, no da punto de tuyo ¿Verdad? Esto no sé qué No sé qué Paso Y espera Ah, esto es un setentero Y eso que hay en el suelo Naranja Blind Soul Secret ¿Qué dios es eso? Ah, eso es un arma ¿De qué? De paladín Ah, ¿de paladín? Que nos dan Nos dan las cuatro partes Para matar algo al final Supongo, ¿no? ¿Qué? A ver A ver Pero eso Mira, así es temporal Un arma temporal Dos horas Cinco y tres horas Básicamente Pero ya es mejor esto Que lo nuestro Eh Sí, eso matar al vos Depende de tu skill Porque a mí la skill mía Me la jodé Yo no puedo usar esto No Es fácil ya No me da nada Lo que te dice Willpon Attack El máximo skill Bueno, ya será el primer boss Para enfrentarte a El siguiente pasillo Gracias Hay un corre Se me ha ido loco Lo está igual A ver Si es por tener la toma buena del boss Y no tener que estar borrando Y hacer el video muy largo Entonces voy a dejar la toma buena El resto está chupado ya Claro Vaya Mitos Vale Refriado de enero Te salía a cinco de la mañana Mal para la salud Espera Acabla la puerta La puerta Imagina que le hubiera dado los mismos fantasmas La llave te la ha dado el mismo fantasma Igual que el más oleo, ¿no? Sí Vale Pues ya está Los mismos fantasmas Yo sí, muchas veces Me encantaba Hice el video ¿Lo hicieron? Sí ¿Así te oyeron? De ser tú Sí ¿Y estás aquí? Sí ¿Quién la ha dejado? ¿Quién la ha invitado? ¿Quién la ha invitado? ¿Quién la ha invitado? Sí Seguro que se ha matado un castro estancia echaba veneno esperad no le peguéis que lo voy a cortar la doma para este segundo post había un fantasma lo tocan y sale este igual que la instancia principal ahora vemos los cambios era roto y segundo más del mausoleo de los sabios roten y tu que va a ver lo que hace con el frontal golpecito kick kick normal en el momento ha saltado en unas nubes muy raras unas nubes muy sospechas obviamente les busco porque no sé que están ahí topias de estas encargados no está las presiones de veneno el cono frontal y lo como éste el movimiento ha echado aquí vale resgatacha de un dog que te baja la defensa física sin problema esa especie de achita rara si tenéis doble o algo tirado la vio lo quita me desechan estas cosas los bloques en qué nombre voy a hacer con su trabajo todo esto yo creo que sin ver si eres todo jodido son como bolitas que escupen veneno así que matarlas y siguen sus conos frontales como de veneno para tener lo que es lo que es el de veneno lo que es las recetas de las piedras las tenías que ir comprando y van desbloqueando no sé que se compraban las runas se compra si pero espérate sólo compran las azul las moradas son críticos de cuando hace las azules así que básicamente se lo compra en la azul o grado de la verde como hay algunas que las tengo está metiendo esta edad hasta ver si fiat reduce el fading power y algunas se aprende automáticamente o si está como una transversa entra en fiat no no tienes la ok son las piedras tienes que aprender las máscaras azules y punto para que te necesites tú para mí el hacha este por ejemplo para mí conclusión para mí por ejemplo contra el lion y vea que no tení más que lo que es esto una bomba no lo dejó a vosotros vale lo que pasó tengo más de faltas y esto también azules tengo la de él un segundo pero que el mago caramelo nada más pero no te dan diferentes azules dependiendo de no te pide la que era la masa y la coloría de piedras es fuerza para matar tiberias y wolf y leopardo esos son los tuyos vale vamos por el pasillo ahora sí que de esto que son como ojos que pueden congelar este no sé exactamente la cara en el mausoleo original petrificado a toda la gente que tenía adelante y además segunda sala lo mismo el mausoleo original sal llena de bichos hablan con el fantasma verde y sale segundo voz en donde todos estos cosas nosotros podríamos saltar si se puede saltar pero no te dan los drogas de la joyería que por lo visto según la ley se hace falta ser completo para tener fuerza para matar al último voz esa es la decisión que está menos de lo que te da tu tipo para un segundo que es cuando queráis este es el tercer voz del mausoleo modo 50 élite hay que hablar con él y sale bicho bueno esto en el principal lo hacían vestidas como es el que acaba de darme si saltaba encima se parece al original como este un voz de fuerza bruta básicamente que la clave entra con ahora se llama si son las mismas y un poco más bruto con el original pero sigue siendo un poco de fuerza básicamente ten viste te empuja te saltas todo lo que tenga que ver con fuerza bruta muy besa que aquí lo mismo pero más bruta como se lo pasa vaya vamos a quedar quieto empujones au uy madre mía que me trinca vale se irá dime tú aún no alguna vez has utilizado el escudo ese hay un dos comodiéndose con el asquero no no uy 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 bien ya somos dos quita el perro que no vean es que eso estaba mirando tío pero a mí que me encanta probar aquí vale yo ya lo probé en su momento y dije esto suena así sabe y cuantos de que lo probes directamente me borré ahora listo listo esto sí esto no sé lo que es va a escondarse la gemita de encantar y un anillo del set vale vale salimos desde el tercer boss y toca el pasillo si es que está sola la mantis es que es sangre guiñazo de momento está saliendo perfecta la primera lo estoy grabando en trozos por si acaso porque nunca se sabe cómo puede acabar la cosa pero no hay tomas falsas de momento vamos bien cuando se complique ya avisaré te diré esta de la cuatrocientos números cuatrocientos cinco bueno tú sabes me grabo esto bien para después coger nosotros a mecánica y nosotros también va a ser algún día estoy grabando todo el rato hoy os estoy grabando uy ese es el otro boss verdad este es el boss final si este que tenía la calabaza cuando el evento de Halloween no le peguéis cuando lleveis el último bicho no es la lora la nuestra esta es la versión de ellos ellos no tienen loro tienen esto vale este es igual de tedioso que el loro nuestro que va a estar facilísima bueno es normal si si es normal esto es chupadísimo comparado con la del loro cuando yo tuve que hacerla yo lo flipado digo pero por qué os matarán tanto sé que llevamos un camino de rosas yo me confundí si lo vieron tiene la misma morra de inicio muy facilita no 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 quieto vale cuando quieras bueno yo en el original recuerdo que estas mujeres se escondía y sacaba una especie de bolas pero en el original las bolas no hacían nada nunca entendí por qué estaban las bolas esas y saca unos bichitos y los bichos te atacaban y ya está y cuando volvía a salir te pegaba un bombazo pero si te ibas corriendo no te daba y ya está y vuelta a empezar aquí le habrán puesto algunos extras vale este es el cuarto voz de mausole de los avias bueno ya me ha tirado algo raro si ese frontal también lo hacía en el otro lado pasa que aquí las bolas y las sacas tendrán utilidad en el otro no y como siempre hasta ahora ya sabes que churri a la cosa de hecho la puerta que mea es que mea es lo tiene una especie de luz morada muy rara a sacar las bolas no sé lo que hacen en el original no hacía nada que harán algo no lo sé cada vez te mueres porque creo que vale las bolas invocan bichos por eso no sé por qué me muero aparte de tener un de bufo pero no dice que me haga daño está poniendo a chorro tarras no se te pasa si tiene una runa encima de la cabeza no tiene la runa esa dice que recibo más daño pero no que esté recibiendo ambos de sal y cosas moradas de esa mira te tiene un rayo morado no sabemos muy bien que la pasa más bolas moradas y una especie y porque salen esos colores en el suelo son colores son como las runas del otro lado que había que pisarlas quizás o no 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 sé pero ahora mismo estoy muriendo yo también algo me está pasando no puedo aguantar qué pasa me muero y no sé por qué la nube se me parece que está el juego de sellos no hemos entrado en un pie para que ha pasado sólo sobrevivimos yo creo que son sellos en el suelo que hay que pisar en algún tipo de orden pero como la primera clase muy lo estamos haciendo en plan ya no me gusta y hay que para que se toca y tenemos una guana de aguas toca la luz morada poder apos no y lo que ha faltado o sea en la luz de la sala no tiene luz pues embarrada el color de la ronda en tu cabeza tiene que empezar esa luz qué es esto voy a rodear y podemos vivir hay una montura del mazo leo vamos a ver amada la bolita pero espera que vamos a probar la ánima pero ya no es normal equipamiento en azul a ver que sepáis que la bolita da una montura morada heroica con de la leche seguimos por el pasillo es fácil de momento y de momento este otro pasillo entre 24 y el quinto sí pero tiene dos cosas la receta y el casco ha caído la receta o lo mejor ya no sabe el casco pero cae el casco al cien por cien no un cliente o también ya me extrañaba a mí pero cae entero no si se cae cae entero más pasillo otro ojo que vuelve petrificada al género algo del suelo que cae del cien si que no nos manterá muy bien la verdad al final cómo se hace los dos colores a ver que pisar el colores si tienes que pisar el colores de la runa que tienes en tu cabeza si es morada te vas al morado y me de quitarte a mi te quitaba al menos a mi no he visto la runa luego mirad el video de que va esto revisión de datos que pasa si ves el video de chuleta en los pecs este es unen a la gente como en las dos dos no bajos a vosotros vais condopo que muchos entretienen pistoteandolo bueno y el condopo es valor añadido es mas complicado eso te da una ayuda cuantas gracias devuélvame vale este es el siguiente boss puedes matar a los pichines de fuera sin tocar el boss y paro el video ya vamos a cogerle a un perro ¿no? si cogerle a un perro y sacarlo mientras no toque al bolo tiene que vincularse por lo menos en el otro dungeon no pasa eso y para ahí un segundillo tiene que haber tres perros en total ¿no? ¿Luzbel no te llevó? ¿Luzbel no te llevó no? ¿Luzbel no te llevó no? de adullo nueva que fuerte pero si le he dejado el sitio eh no toque ese boss un segundo vale cuando quieras yo me contento con hacerse todo a ver explico un poco más o menos lo que hacía el otro el chiquitín el chiquitín se entraba bajo tierra y salía una especie de moco verde que se acercaba y explotaba y aparte cuando salía abrió los brazos y salía un montón de bolas que nos perseguían y explotaban y hacían bastante daño así que éste tiene que ser un encanto de persona la pulga la pulga asesina así que éste vamos a ver que extra le han puesto vale y vas a quitar todo eso lo que ojalá que bueno ya está la misión diaria me acabo de cargar a dos ah que bueno en el último minuto las hice por fin vale vale un moco en la esquina creo si que otro me ha pegado pues estos nuevos salen cuatro mocos eh los mocos no paran eh habrá que matarlos creo que van a centro a por el chico hay que matarlo hay que matarlo ha explotado ha explotado dejando un aura de veneno vale están quitadas tú y yo podremos con hume ¿no? ¿cómo? tú y yo podremos con hume eh mira estas son las bolas acá dónde salen las bolas moradas que explotan eh el fuego para cuando la vas tú para que un día cuando estés aburrido las bolas moradas se evitan con el reflejo así que y si ah mocos sí uy uy nada y bolas moradas me pilla hola 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 que la habitación muestra por el momento no me está pareciendo para tanto don yo aquí que veamos un poquito mejor lo que pasa es como un ceto ¿eh? a ver que estos primeros era jodido cuando no sabías que había café el primer el primero que estaba muy roto lo de las... ¿lo de las... mocos? ¿no? eso espero que le bajen un poco la vida las armas y que muchos mancos nos van a tirar la vida vamos a matar la vida no, no la vida se se curaba muchísimo tío pero los bichos eran... inmortales los... así me ha tocado... mmm... pienes... me ha pasado porque es que no soy segura si me ha tocado o no es que no me acuerdo a lo mejor le doy pero no sé si me toca o no me toca y luego estoy dando y no quiero que se enfade uy un collar sí, perdón bueno y esta la siguiente voz este es un siguiente pasillo abajo vamos al siguiente pasillo el siguiente era el último voz yo aquí no sé si habrán añadido a ninguna o no sí, el ojo petrifica Carlos la acaba de experimentar eso todos los ojos hacen eso para el último voz para este voz hay que ponerse la joyería que no se no se pues la normal no te dan nada dice que la joyería que se te lo pones te da el poder para vencer a... no se que si la normal no te dan nada si la normal no te dan nada probar, probar ah, ten cuidado que... espera, espera no entre ya dentro rápido porque la normal te linkas toda la sala aquí yo no sé si habrán arreglado eso y como fueras magos morías de forma estrepitosa pero si tenéis a loco loco profesional ya, ya y yo no lo dudo vale ese es el list perfecto pues si es para este lado entonces nos tenemos que poner esa porquería de joyería y tal si va a hacer una paradita para hacer... reestructuración ya está, ¿dónde ninguno va a ser? vale, pues un segundito vale, estamos en el último voz como veis hay nuevos miembros de la parte mierda que no me ha puesto las piedras pues porque... espera un segundo que estoy haciendo cositas izquierdo derecho y... el arma no me deja vale, derechos bueno el caso es que no conseguimos bajarnos el otro día al boss después de 300 intentos así que vamos con Paty y Nova esta perturbada se me muere no sé dónde está perturbada ya lo he perdido de vista vale este último voz se llama el Liche de Tiberius cuidado con el que le toque que se la quita rápido su mecánica es lanzar solo un montón de dots redondos de color morado que hacen bastante daño en un momento dado lanza 3 minions 1, 2 y 3 y 2 y 3 por aquí con distintos nombres y él se bufa con un buffo entonces hay que buscar el minion que tiene el nombre de su bufo apartarlo y matarlo para eso hay que cambiarnos del arma del set este que tenemos espera un segundo nos colocamos de las cuatro piezas y cuando sale ese minio hay que cambiarse el arma principal a la nuestra empresa matarlo y volver a ganar de arma y matando el de furia aquí el sartén es aquí y el rapture aquí el rapture es color morado el azul es sanders y el rojo es furia el boss va a invocarlo se pondrá al lado del al lado de su raje vendrá el color y hay que matarlo al que diga si no se mata en el tiempo el huype ya va a sacar tres orbes y bichos tras bichos hasta que te maten y ya está y tirare al grande morado y luego cuando bueno si eso luego el bicho no da básico directamente pone un charco morado que quita vida y fuera luego cuando está cuando vas a matar los as cuando él está invocándolos te cambias el arma y nos colocamos donde sea y lo matamos y bueno volvemos a cambiar el tercero al bicho es un saca el color tienes que ir a matarlo con el arma buena con el arma principal yo levantará el bastón ese que tiene y se pondrá naranja así como si no se le puede pegar o sea bueno que da igual decir cuando haya que pegar al otro y ya está para decir color y ya está no por culo sí 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 y a este dps dps mira si me ha bajado 6 joder me ha bajado 7k para un segundo 9 de caos ya vale otro que estamos sufriendo más en el caso de intenta conseguirlo bueno de eso pero eso no de eso y de eso y de eso y y o y o y efe efe y si tiene nada más espera que la arma normal miedo porque tengo una cadena quítate así joder yo me tengo tiempo a cambiar el arma tío, me cago en tu puta madre oh si, yo no la he cambiado lol mierda la cagamos no, ya esta y ahora que hay que hacer, ¿vuelve a cambiar el arma? cambios el arma y detrás del box ¿que hacéis? se movió para caer si, esto no es normal no pues vale, no pasa nada no, no, no seguimos vivos de momento oye, eres mas agorero que esta jajaja te estás convirtiendo uy siempre mirais el lado malo que pesa eso significa que va a soltar el casco de del del hombre, ahora ya le toco a susana su cheta, ¿sabes? no, y si toca de mago que se olvide la vida que no lo vi que se olvide la vida que le toco la de mago ya, ¿no? ¿y ahora que? espera, espera, todavía no lo ha indicado sal, no, estoy de aquí vale cambias de arma está cambiado muerete, muerete, muerete ya, está muerto pero por eso es ahí a ver, el arma oye, es una mierda esto del arma pues sí cosas así, ya está ya, pero no se no le doy sentido solo por rogar un pojón y es como las cosas que te da las cosas que haces con varios personajes sí porque te crees que la tengo yo 22 veces hecha madre mía oh, dios mío la has hecho 22 veces la de hace cuantos días ya que esta es no sé que me está matando pero que me tiene frita, ¿eh? dos semanas y pico, ¿no? algo así a ver dos personajes al día otra vez o no si no si cambio, cambio, cambio cambio el arma es el mismo o se trae a las cadenas pero por qué se puede poner a la cadena a mí a como a mí loco tiene esa cadena no, no ya está, ¿no? si o sea cambio el arma y en esta cae pero lógicamente soy yo yo tampoco he visto que nos falta nada daño no, no, si nos falta daño mecánica la última vez tampoco nos faltaba daño eran mecánicas que no se dio lo del arma pero aún la última vez uy, 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 uy lo que pasa es que sabe dónde están también lo he visto bueno, lo tengo que usar recién ahora pues listo oh, por Dios que doble de cuello no sé lo que me ha caído para el arma o para o para qué para el arma para el arma arma legendaria de el 50 con carne y de todo eso es para para país oh, figurita eso lo quiero ahora me ha caído nada la lleva muy cabrón gracias ahora lo agradezco de mucha alma no, lo he cogido yo mierda pues ya está ya está hecho vale, el rekle es este ¿eso qué es? gracias chiquillo oye, ¿y se te quedan las cosas estas? pues no sé, ¿será? hay gente que sale que sale el coces muy bueno espera que lo pongo ya miero, miero miero oh, yo quiero una que guapo qué guapo está que guapo que guapo la guapo La estatua es más grande que Lulga. ¿Qué más? ¡Mierda! ¿Pero qué? ¡Lol! ¿Solo se puso una vez? ¿Y ya está? ¿Y ya la has gastado? ¿No te...? ¡Lol! Pues vale. ¡Sacamos una foto con ella! ¡Sacamos una foto! ¡Ponte bien Lulga! ¡Di guapa! ¡Operate! ¡Que la acerco más! ¡Bártela! ¡Adiós, que no te muevas! ¡Qué monos! ¡Impring, impling, impling, impling! Pues nada, esto ha sido todo. Y a mí, pues me ha dado una receta que creo que es de casco de mago. Exactamente así estoy yo, porque quiero... O sea, yo cuando caiga la receta tengo un casco. Pues nada, hasta aquí llegamos. ¡Bye, bye!